¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción, desesperación? Muchas veces busqué a alguien que me ayudara pero no había nadie alrededor pero tú hablaste y yo caminé tú me dijiste que yo llegaré pero tú hablaste en ti confiaré aunque venga lo contrario yo llegaré yo venceré montañas tan altas yo alcanzaré yo llegaré yo venceré los grandes gigantes yo derribaré porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste yo caminé porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste míos Yo caminé